Un instituto de peluquería ardió en llamas en plena tarde este sábado último. El siniestro arrojó importantes daños materiales. Compañeros de la segunda compañía, nos apersonamos al lugar, verificando que exactamente se estaba incendiando la parte posterior de este local, de instituto de corte y confección, creo que es de peluquería, creo. Y en el momento del siniestro, cuando empezó el siniestro, no había más nadie adentro del lugar. La parte de la oficina, según nos comentó la secretaria, que después fue alertada por algunos amigos, al llegar al lugar, después hablamos con ella y nos dijo que es la oficina del administrador. ¿Qué consumió esta oficina? ¿Qué había adentro? Hay computadoras, hay papeles, archivos, hay unas cuantas cubiertas de vehículos también guardados ahí en el lugar. Y también la propagación fue rápida porque el cielo raso de madera, madera seca, hizo a que el incendio se propagara rápidamente. ¿Y qué es infamable? ¿Algo no encontraron? No, 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 no. Ahora vamos a esperar un poco más que se enfríe el lugar y vamos a entrar a verificar cómo está allá adentro. Había cubiertas adentro, había cubiertas de vehículos guardados adentro. Y eso hizo de que el humo fuese demasiado intenso, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo a que nuestros compañeros se pongan en equipo autónomo para poder ingresar y sofocar el siniestro. Bueno, son tres móviles que vinieron acá. ¿Cuántas voluntarias? Sí, sí. Ahora voy a hacer el conteo por aproximadamente 20 voluntarios y dos autobombas y un camión cisterna. Bueno, generalmente se atribuye a los cortes circuitos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a esperar que la secretaria que está muy nerviosa, está muy choqueada por lo acontecido, podamos conversar con ella y un poco analizar las causas. ¿La parte de enfrente no afectó? No, no, no. La parte de enfrente es solamente una parte del cielo raso. Pero después producto del humo y del calor y del agua, porque se puso una línea enfrente y otra línea atrás. La primera línea atrás era en el lugar contundente, digamos, donde se inició todo. Y la parte de enfrente era para evitar que se propague totalmente este lado. Entonces, prácticamente lo más dañado es la parte de la oficina. Ellos cerraron todo el instituto y se fueron. Bueno, se fueron todos a sus casas, ¿verdad? Y después fue alertado la secretaria por un amigo y cuando llegaron a la calle... Afortunadamente, ninguna persona se encontraba dentro del local al momento del hecho.